Como si aún fueran tiempos de campaña, el regidor de Canasín, Arón Franco, dejó a un lado su obligación con la ciudadanía para realizar actividades políticas en horas de trabajo. Sin dar solución a los problemas que quejan a su comunidad, el edil del Partido del Trabajo prefirió envolverse en el golpeteo político, denunciando prácticas irregulares por parte de la Policía Municipal de esta entidad yugateca. El funcionario dijo sentirse atado de manos e incapaz de ostentar el cargo como regidor de seguridad pública de Canasín. Desde que entré a mis funciones, se me han cerrado las puertas y me han dado de manos para llevar bien este tema de seguridad. Reportado por Eclipse Televisión, Elca González.